Hola ¿Cómo están todos ustedes? Y qué rico de nuevo aquí trabajando en la cocina Hoy tenemos una preparación deliciosa Tenemos un filete de curvina Este es un pez del pacífico Una carne bella, una carne blanca, rosadita Muy firme Le vamos a hacer una preparación simple, sencilla Unas técnicas bien agradables Pero importantes para conocerla e ir creciendo en nuestra cocina Vengan de una vez y les voy a decir los ingredientes que vamos a usar para el día de hoy Nuestro principal ingrediente es este filete Bellísimo De aquí vamos a sacar dos cortes bien lindos Que son los que vamos a utilizar para el día de hoy Y vamos a irlo acompañando Tengo cuero, cebolla, mantequilla, papas Las papas las vamos a pelar Vamos a hacer unas papitas ana Que es un procedimiento muy rico, muy clásico de la cocina francesa Sal, pimienta El pescado simplemente lo sellaremos Sal, pimienta Lo trabajaremos con un poquito de mantequilla Le vamos a colocar unos pequeños pistilos de azafrán Eso no solamente le va a dar perfume y sabor Sino un color muy agradable Toda esta preparación la vamos a montar bien lindo Un plato bien agradable para compartir Y vamos a comenzar a trabajar de una vez Mi cuchillo está listo Mi estufa está en orden Vamos directo aquí a trabajar Nuestro primer procedimiento es pelar nuestras papas Y las dejamos en un bol con agua y un poquito de sal Y vamos a acomodar nuestra mandolina Ya está en un nivel para que salgan delgaditas Le colocamos el protector Salen de este grosor Las acomodamos todas de nuevo en nuestra agua Con un poquito de sal Ahora tengo mi cebolla Y vamos a hacer lo mismo Unas lonjas finas Y aquí tenemos casi media cebolla Que es la que vamos a caramelizar Una cucharada aproximadamente de aceite de oliva Una cucharada aproximada de mantequilla Ya voy a poner mi cebolla a caramelizar Ya se fundió muy bien la mantequilla En el aceite Mis cebollas ya se están caramelizando Están llegando a su punto Vamos a tomar las papas Y las vamos a blanquear El agua está a excelente temperatura Blanquear es una cocción supremamente rápida Ya pasó un minuto Voy a colar mis papas Ahora vamos a empezar a ensamblar nuestras papas Voy a poner aquí mantequilla Y ponemos una línea Aquí vamos a colocar un poquito de cebolla Sal Un poquito de pimienta Papas Mantequilla Hasta que cubramos totalmente nuestro molde Bueno ya nuestras papas están listas Tengo el horno que se está precalentando Lo voy a colocar a 350 grados Que son como 180 grados celsius Y vamos a comenzar a trabajar con nuestros puerros Estos ya están limpios Voy a cortar aquí a la mitad Y esta mitad la voy a cortar igual a la mitad Los vamos a salpimentar Media cucharadita de aceite de oliva Media cucharadita de mantequilla Y vamos a colocar nuestros puerros Por la parte de abajo Y los vamos a llevar al horno Bueno vamos a comenzar a trabajar con nuestro pescado Acá lo tengo Vamos a sacar unos cortes Próximadamente unos 5 centímetros Y aquí tengo estas dos porciones Que son las que vamos a presentar para nuestro plato Ya tenemos nuestros cortes Vamos a poner nuestro sartén Voy a ponerlo en 4 Aceite de oliva Media cucharadita Media cucharadita de mantequilla Salpimentar Por ambos lados Y sartén ya está tomando temperatura Ya está listo Lo vamos a colocar por esta parte Que es donde lleva la piel Para darle un dorado bien bonito Luego lo volteamos Y le colocamos Unos 2 o 3 pistilitos De azafrán Ponemos los pistilos de azafrán Bueno ya sacamos nuestras papas Tenemos nuestro puerro Tenemos nuestro pescado Miren esa belleza Esto huele delicioso Miren que cosa más linda Y acá tenemos Dos filetes bellísimos De curvina Los hicimos selladitos en la cazuela Aceite de oliva Mantequilla Sal Pimienta Y le colocamos Unos pistilos de azafrán Que le dio aroma Le dio un color muy rico Y los estamos acompañando Con unos puerros Que los sellamos también En nuestra cacerola Los terminamos en el horno Y como carbohidrato Hicimos unas papitas sana Deliciosas Las papitas cortadas finamente En la mardolina Con mantequilla Un poquito de cebolla Caramelizada Las llevamos al horno Y tenemos aquí un plato Delicioso Super balanceado Es el momento de probarlo Así que acompáñenme Ahí para todos Bueno vamos a comenzar De una vez por nuestros filetes No sé si pueden apreciar Miren perfecto Wow que rico Wow Deliciosas Super suaves Que rico Muchísimas Muchísimas gracias Por recibirme en sus casas Y acuérdense Vamos a seguir creando Un grupo grande Que la gente se suscriba Vamos a suscribir más gente Cuando vean los videos Denle like Y háganme sus comentarios Y nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias Y síganse cuidando ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.